El de Raju, un elefante que pasó 50 años encadenado en la India. Raju ha tenido más de 20 dueños a lo largo de su vida, que lo han usado para distintos trabajos mientras vivía en condiciones penosas. Hace un año, el equipo de la ONG Wildlife SOS fue alertado de la penosa condición de vida de Raju por el Departamento Forestal de Uttar Pradesh. El elefante no tenía refugio por las noches, vivía encadenado y era obligado a trabajar como atracción para turistas durante todo el día. Su dueño apenas lo alimentaba y sobrevivía gracias a lo que le daban los turistas. Sus uñas habían crecido en exceso y tenía heridas en sus tobillos, provocadas por las cadenas a las que vivía encadenado. Wildlife obtuvo la orden por parte de un juez y un equipo de 10 veterinarios y expertos en animales salvajes, ayudados por 20 agentes forestales y 6 policías, lograron rescatar a Raju en Uttar Pradesh a pesar de la oposición de su hasta ahora dueño, quien no tenía papeles legales que acreditaran que el animal era suyo. El equipo intervino a medianoche y aseguran que el animal comenzó a llorar. Algunos expertos creen que estos animales tienen sentimientos incluso de duelo y lloran cuando se sienten superados por la emoción. Después de que los veterinarios consideren esté en condiciones, Raju podrá incorporarse a una pequeña manada con otros dos elefantes rehabilitados y comenzar a vivir en libertad. El Universal Televisión El 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 Gracias.